El pan de Dios, el trigo, esto está lleno de trigo, y el cordero de Dios, esto representa, no es que sea, este es el trigo, veanlo ustedes, como en las barricas antiguas, egipcias o hebreas, de barro donde se guarda. Estos amuletos son indispensables para aquellas personas de fe, para aquellas personas que tienen en su corazón la fe hacia Jesús, para todas aquellas personas que creen en lo bueno y en la resurrección. Entonces el cordero de Dios, el pan de Dios, es representado por estos dos pequeños amuletos, los envío a cualquier parte del mundo si ustedes gustan, para que los tengan en sus hogares, los tengan guardaditos, y que todo el año tengamos trabajo, pan, alimento para la familia y para nuestros hijos. Ustedes pueden prepararlos también, claro que sí, se vale, tienen que conseguir un recipiente que sea de barro y tener trigo, no vayan a comprar trigo falso de plástico, ok, tiene que ser trigo verdadero, se le pone agua de siete iglesias y se le pone tierra de siete iglesias en el fondo. Una vez que ya se haya consumido, lo dejan ustedes reposar en el sol, ya le pueden poner su trigo y un pequeño taponcito para que guarden todo el año, esto se debe cambiar una vez al año. Y es hermoso, muy hermoso, haz de cuenta que están viendo ustedes, imagínense que están viendo aquellos, aquellos aljibes donde guardaban en la antigüedad el trigo, la cebada, la avena, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Y esto nos va a traer para nosotros el pan de vida, la fe del Cordero de Dios. Recuerden que él nos dijo, este es mi carne y este es mi cuerpo que será, este es mi sangre y este es mi cuerpo que será entregada por ustedes para su salvación. Entonces, eso es lo que representa. Alicia Ponce, buenos, buenos y bendecidos días, bonito domingo para todos. Carlos Pérez, saludos, me puede mandar información, requiero uno. Sí, hijo, esto no nada más viene en el paquete, viene esto y otros tres amuletos más. Yo procuro mandarle cinco o seis amuletos en un paquete. Al número telefónico puedes hablar, lo pongo abajo de los videos, mandas un WhatsApp y te doy la información. Todo lo envío a cualquier parte del mundo por correo certificado con un número de guía, un número para dar seguimiento. Y te llega a las puertas de tu casa, te tocan la puerta, te entregan el paquete. Hay lugares más lejos, otros más cercanos, donde se tarda un poquito más, pero lo que es Canadá, Estados Unidos y México es una semana o dos máximo. Colombia, Argentina tardan tres a cuatro semanas, no sé por qué. Europa es muy rápido, hay algo muy curioso, estamos en México, Estados Unidos y Canadá pegaditos y tarda dos semanas. Europa tarda a veces diez días, siete días y está más retirado, tenemos que cruzar el charco volando. Bueno, Héctor, Alejandro, para los que quieran una consulta. Bueno, ahí están los números telefónicos también. Héctor se los está poniendo. Muchas gracias, Héctor. Mucho, mucho gusto en saludarte este domingo. Estoy un poquito más tranquilo, menos trabajo. Acabo de hacer, pues, unos paquetes para enviar. Se van a enviar estos paquetes. Entonces, salen mañana. Salen el día de mañana. Y vine al consultorio precisamente a terminarlos de empacar, porque estaban en el altar aquí, en el altarcito que tenemos acá atrás. Para que lo vean ustedes, acá está, en la parte de atrás. Y estaban velándose. Velándose es activarlos, dejarlos activados. Y ya los enviamos a donde se tengan que enviar, a España, a Francia, a Estados Unidos. Y la verdad es que funcionan muy bien. Muy, muy bien. Porque le dan mucha paz a mucha persona, mucha tranquilidad. Últimamente me han estado pidiendo, me enganché aquí, me enganché con mi joya. La vela de sangre venado, que este es para los enfermos. Levanta un enfermo de la cama, un moribundo, lo levanta. Así, en dos días lo levanta. La salvia blanca, que con esta yo limpio aquí. Si ustedes la ven, ahí está quemadita. Los manojos de salvia blanca, 42 ramas, deben de ser 42. Lo mismo el trigo, 42 los manojos de trigo. Personas que nos piden, yo quiero el manojo de trigo, me dicen, que nos mandamos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que les envío preparadas. Diferentes cosas que las personas utilizan, requieren. La cabeza de changó negro, ahí está, por ahí. Ahí anda el changocito. Ahí anda el changó. Con el café caracolillo. El puro, el puro de La Habana. Muy bueno, por cierto, este cubo tiene una... El puro tiene un aroma delicioso. Cohiba, creo que lo pronuncio bien. O Cohiba, no sé cómo se pronuncia. Si hay alguien de Cuba, que me diga. Si lo estoy pronunciando bien. Este es para el EWI, para el changó, para pedirle, hacerle expedido. Todo este tipo de cosas. Cosas tan sencillas también. No lo tengo preparado, disculpen. Como los jabones de lejía. Este es lejía. Esto que ven blanco ahí es la lejía. Con este te bañas y tumbas la brujería. Es buenísimo. Creo que en cualquier parte del mundo lo pueden conseguir. Pero hay gente que me dice, mándemelo a usted. Yo se lo mando. Esta barra que ven aquí se divide en seis partes. Y haces seis jabones. Allá en tu hogar con un cuchillo. Con una pequeña sierra y lo haces. Pero en este momento estamos hablando del pan. Del pan vivo, de la carne viva, del salvador, del cordero de Dios y el trigo bendito que está aquí. Ok, 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 ok. Verónica Macías. Don Ale, buenos días. ¿Cuándo va a subir ritual para la abundancia económica y el amor para el próximo año? Bueno. Ayer, antier, subí cómo hacer un amarre. Todos los datos. Cómo preparar el amarre. Fue esto. Para el amor. Ok. Me falta, pienso que unos días más, hacer el ritual para el dinero. Para que haya dolaritos, haya dinero. Ya estoy comprando los materiales. Váyanlos buscando. Vamos a ocupar. Les voy a ir adelantando. Una vela de la Sagrada Familia. Y dulces. Cualquier tipo de dulce. Ok. Vamos a hacer un ritual con dólares. Dólares. La Sagrada Familia. Y los dulcecitos. Y si podemos, le vamos a poner trigo, maíz, lentejas. Todo ese tipo de cosas. Para que no nos falte. Está bien, si les parece bien. Con dulces. La Sagrada Familia. Y le vamos a dar para adelante.